Hola Cáncer, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con su siguiente lectura, pero primero voy a sacar un número. Muy bien, el número 3 es el número que está saliendo para ustedes. Puede que les resuene desde ya Cáncer, puede que sea incluso un número muy importante. Tiene un significado que para mí se relaciona mucho con Géminis también. Así que tómenlo tal vez si es que en caso les resuena. Y no se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus. Para que así Cáncer puedan tener toda la información mucho más completa también. Vamos a sacar una sola carta primero. Y esta carta nos va a decir cuál es la energía que los rodea en este momento presente. Así que una carta, por favor, muy bien. La primera carta que sale para ustedes, Cáncer, es la carta del 7 de Pentáculos. Y miren, en la base se está quedando prácticamente el 6 de Pentáculos. Es como si, bueno, los números, obviamente este es primero y luego sería esto. Pero en cuanto a figuras, es como si esta fuera primera y luego ya estamos con los frutos de nuestra labor. Cáncer, esto literalmente es cosecha. Ustedes están a punto, porque esta es la energía que los va a rodear, que los rodea en estos momentos presentes. Están por cosechar frutos de su labor, de su fortaleza, de su, digamos, de su trabajo. No ha sido fácil, pero finalmente la vida empieza a sonreírle, sobre todo de una forma económica muy, muy bonita y muy estable. 7 de Oros, 6 de Pentáculos o 6 de Oros también, como quieran decirle. Es el hecho de que la justicia divina finalmente sale a favor de nosotros. La carta del 6 de Pentáculos tiene muchísimo que ver con la carta de la justicia. El arcano mayor número 11 que está representando a Libra y literalmente Cáncer. Esto no es más que cosecha. Esto no es más que ustedes recibiendo lo que tanto merecen, lo que tanto desean. Luego de una etapa que ha podido ser bastante difícil, sobre todo porque ha habido una espera muy larga de por medio. Ambas figuras es que tienen como si fuera una pequeña historia entre estas dos figuras. El hecho de haber esperado a que el árbol crezca, que los frutos se den para finalmente poder cosecharlos y poder disfrutar e incluso disfrutar no solamente ustedes, sino tal vez con alguien que también es cercano a ustedes, una amistad, un familiar, alguien que siempre ha estado con ustedes cuando más lo han necesitado. Aquí está incluso el hecho de poder, para muchos, muy bien Cáncer, el hecho de poder celebrar un logro. Más que todo puede darse un logro que sea, digamos, de forma laboral, de forma económica. Simplemente es un logro que les pertenece únicamente a ustedes, Cáncer, y que ustedes finalmente van a poder ver, van a poder materializar, van a poder tocar, van a poder sentirse felices porque finalmente llega a sus vidas. Vamos a ver, sin embargo, cuál es el obstáculo para ustedes. Una carta, por favor. Muy bien. Cáncer, la carta de la torre, y en la base se queda la carta del carro. Como siempre digo, no hay mal que por bien no venga. La carta de la torre, de por sí, ya lo podemos ver como un obstáculo, ¿sí? La carta de la torre, me parece que le salió también otro signo durante esta semana. No sé si fue Géminis o Aries, pero bueno, tenga muy en cuenta que la carta de la torre no es una carta negativa, no es una carta a la cual, Cáncer, le tenemos que tener temor. Muy por el contrario, es una carta que nos está ayudando a avanzar. A pesar de que no lo veamos de esa forma, a pesar de que lo podamos ver muchas veces como un castigo o le podamos tener un poco de miedo a esta carta porque nos está indicando que algo malo va a pasar en nuestra vida, no necesariamente. La carta de la torre nos indica que algo importante ocurre, pero en el enfoque, digamos, en el que algo se va de nuestra vida. El universo quita algo de nuestra vida, pero lo quita de forma muy intempestiva, lo quita de forma muy rápida, sin tal vez nosotros poder prepararnos, etc. Y es por eso que nos puede causar más impresión, ¿sí? No veamos Cáncer, la carta de la torre, como un castigo porque no necesariamente lo es. Es parte de nuestro proceso de crecimiento, es parte de nuestro proceso para poder nosotros materializar nuestros deseos en realidad. Por eso que después de la carta de la torre aparece la carta del carro, porque el carro nos habla del estar encaminándonos en la dirección en la que nuestras bendiciones están, digamos, ubicadas, ¿sí? No sé si se puede notar, aquí para mí la carta del carro tiene mucha energía de Sagitario y de Pisces por alguna razón, pero representa o los representa a ustedes. Sí, Cáncer. Así que viajes, irnos hacia otro lugar, empezar a caminar hacia otra nueva dirección. Y esta carta de la torre justamente tiene mucho que ver, porque a veces estamos intentando tanto en algo o con alguien y vemos que no hay ningún tipo de avance. Entonces, nos quedamos un poquito estancados porque pensamos de que esto eventualmente va a cambiar, pero la carta de la torre nos dice, o mejor dicho, llega cuando una situación en nuestra vida no va a cambiar ya o ya terminó de evolucionar. Y es momento de que esa situación salga de nuestro panorama para poder darle la bienvenida a algo completamente nuevo que sí nos va a traer tranquilidad. La carta del carro también nos está hablando de una distancia que se termina cortando entre ustedes y algo que desean. Puede ser un sueño, un deseo, un anhelo, un nuevo trabajo, una situación romántica nueva donde ustedes de verdad sean tratados de la forma en la que ustedes tanto han deseado, Cáncer. La energía de ambas cartas son arcanos mayores que nos están hablando justamente de esta intervención divina. Es decir, no es que ustedes estén teniendo mala racha de mala suerte por la carta de la torre. No, es la divinidad interviniendo porque a veces para nosotros mismos es difícil alejarnos de algo que nos hace mal, porque ya nos estamos acostumbrando, porque es ya parte de nuestro día a día, etc. Y como dije, eventualmente pensamos que tal vez eso que nos está haciendo mal va a cambiar, pero no necesariamente. El universo todo lo sabe, todo lo ve. Así que ellos saben de que hay algo en nuestras vidas, Cáncer, que necesita ya salir, necesita ya irse en otra dirección y por eso los están encaminando ustedes hacia un nuevo horizonte. La carta del carro es estar listos para esta nueva, digamos, bendición, para este nuevo capítulo en nuestra vida. Y sobre todo también prepárense porque hay alguien que los puede sorprender viniendo desde lejos. Tal vez sea un familiar, una amistad, etc. No, que les diga de la nada. Oye, voy a ir a visitarte en, no sé, dos meses, un mes, una semana, etc. Así que vamos a ver, Cáncer, qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos. La carta del cinco de espadas y la carta de la templanza. Cualquier conflicto que puede estar en el aire en este instante, signos de aire, por cierto, Géminis, Libra, Acuario. Cualquier conflicto que puede estar ocurriendo en estos momentos entre ustedes y otra persona o entre un grupo de personas. O incluso simplemente en un área laboral que ustedes ya no se sientan bien. En un área familiar que ya no se sientan bien. No se preocupen, Cáncer, que aquí los ánimos se van a calmar. La carta de la templanza nos habla del balance perfecto de por, mejor dicho, a través de la intervención divina. A través del arcángel Miguel. Para que las emociones y los pensamientos estén en balance. Para que no haya esta sensación de disputa, de conflicto, de peleas, de dimes y diretes. Sino muy por el contrario, para que podamos guardar la calma, la paz. Y yo sé que ustedes son, es decir, yo sé que ustedes van a poder hacerlo de forma mucho más rápida. Más que las otras personas o que el grupo de personas. Porque acá me da, me da mucho la sensación de que ustedes ya están cansados. Cáncer de tanto drama, de tanta pelea, de tanta, de esta situación. Y ya no, ¿sí? Ya es momento de la paz. Es momento de establecer algo aquí que finalmente los haga a ustedes también sentirse bien. Así que vamos a ver cuál es la energía de ustedes hacia su pasado. Cáncer, una carta por favor, muy bien. Y sale la carta del paje de copas, ¿sí? Y en la base está quedando la carta del ocho de espadas. Cáncer, aquí honestamente viene alguien a pedir perdón. Pero siento que ustedes ya piensan que ya no va a ocurrir, ¿sí? La carta del ocho de espadas es el tener un poco de resentimiento a nuestro pasado. El pensar de forma negativa cuando pensamos en el pasado. Pero la carta del paje de copas nos está indicando que algo bueno eventualmente llega de esto. Particularmente esta carta es el hecho de pedir perdón o disculpas a alguien por algo ocurrido. Así que puede ser tal vez una persona que se ha portado de forma inmadura en el pasado. O simplemente alguien con quien haya una diferencia de edad. Porque me da un poquito esa energía también. Pero para otros cáncer no se dejen manipular por nuestros pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos pueden estar diciéndoles, Ah, no, esta persona solo viene a disculparse porque necesita algo, porque te va a pedir un favor, etc. No necesariamente es el caso aquí. Siento que es alguien que honestamente o genuinamente se quiere disculpar. Y posiblemente eso sea todo lo que quiere hacer. Porque tal vez no solamente lo está haciendo con ustedes cáncer, Sino que se está disculpando en general con personas a las que sabe que esta persona ha dañado. Muy por otro lado, hay algo que faltó vivir, ¿sí? Hay algo que estamos esperando vivir, que justamente es esta energía tal vez de sentirnos bien Y en compañía de alguien que de verdad nos quiere, en compañía de alguien que de verdad nos ama. Y por eso es que está como pendiente esta energía de un paje de copas. Es decir, de esta oportunidad emocional que el universo nos pueda llegar a entregar Para que podamos, perdón, manifestar una estabilidad. La carta del paje de copas en una energía del pasado Quiere decir que aquí todavía hay algo pendiente, ¿sí? Y no quiero decir que hay algo pendiente con alguien del pasado, Sino hay un deseo de sentirnos bien emocionalmente Que quisimos en el pasado y que no lo pudimos obtener porque terminamos decepcionados Por X, Y motivos. Y es ahora recién que esta estabilidad, ¿no? Con este 7 de pentáculos, 6 de pentáculos va a llegar. Pero vamos a ver, cáncer, ¿qué es la energía? O mejor dicho, ¿qué es lo que ustedes van a ver, sí? ¿De qué van a ser testigos ustedes? Muy bien. Justamente nombrando la carta, ¿no? De el 6 de pentáculos y aparece nuevamente en la base Se está quedando la carta de la sacerdotisa, el arcano mayor número 2 Y aquí se ve como una lechuza, ¿sí? Esto nos está hablando del hecho de que ustedes están presintiendo Que algo bueno se acerca Y déjenme decirles, cáncer, no se equivocan, ¿sí? La carta del 6 de pentáculos, literalmente, la cosecha llega, ¿sí? Si ven, pasaron otras cartas antes de que esta nuevamente regrese aquí en la mesa Así que están destinados a esta cosecha Están destinados a tener esa estabilidad emocional Esa estabilidad económica Esa estabilidad que ustedes van a poder compartir con alguien a quien aman posiblemente O alguien que no tenga, perdón, los mismos recursos que ustedes Pero sobre todo, que ustedes están eventualmente confiando En que así va a ser y así será Aprovechen los ciclos lunares Sobre todo lo digo por el búho O mejor dicho, por la luna que está detrás de la lechuza ¿Sí? Y sobre todo el hecho de que ustedes han ganado bastante sabiduría No son las mismas personas que en el pasado Cáncer Han pasado por muchísimas cosas Muchas lecciones que han podido ser muy difíciles Pero que han sido necesarias justamente para el crecimiento de ustedes La sacerdotisa es una carta que nos habla de nuestra intuición Del usar nuestra intuición para tomar decisiones que estén de acuerdo O acorde a lo que de verdad queremos nosotros manifestar en nuestra vida Sobre todo es esta sensación de presentimiento de que hay algo bueno por pasar Pero no sabemos exactamente qué Eso es un buen símbolo ¿Sí? Así que Vamos a sacar una última carta para que nos diga El futuro inmediato para ustedes Cáncer Una carta por favor Muy bien Y justamente el ponerle fin a esta temporada de dolor Y miren la carta que se está quedando en la base La carta del sol No hay mal Que por bien no venga A veces no entendemos ¿Sí? No entendemos cuando ocurren las cosas dolorosas Simplemente nos enfocamos en cómo nos hace sentir Tratamos de entender por qué es que justo en este momento esto tiene que pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenga muy en cuenta que a veces cáncer Si se ponen a pensar ¿Sí? Hace un año, hace dos años tal vez Han ocurrido cosas dolorosas a ustedes Y en este instante Ustedes agradecen de que haya pasado de esa forma Porque si no tal vez no se hubieran dado cuenta de una cosa Tal vez no hubieran tenido estas otras oportunidades que han podido tener Conocer a estas otras personas que han podido conocer Etcétera Cuando ocurren estas situaciones dolorosas No entendemos el por qué Estos términos dolorosos No entendemos el por qué Pero el universo así como nos quita También nos entrega Y nos entrega en abundancia Tal vez a alguien le puede gustar mucho los girasoles también ¿Sí? Pero la carta del sol representa Leo Representa el número 19 Felicidad absoluta en nuestra vida Un camino mucho más estable Prosperidad Abundancia Riqueza El hecho de que ustedes puedan Darse un pequeño gusto De vez en cuando Va a ser muy importante también para muchos de ustedes Cáncer Vamos a sacar una última carta de aquí De este oráculo Este es el oráculo de los tejedores de sueños ¿Sí? Así que si es que algunos tal vez de ustedes desean adquirirlo Pero vamos a sacar solamente una carta de aquí Y vamos a leer el significado del libro ¿Sí? Una carta para Cáncer por favor Muy bien Y es la carta número 22 Que dice Surfear arcoiris en la luna ¿Sí? Así que vamos a ver Cuál es el significado de esta carta Que es el número 22 Como dije Este oráculo se llama Los tejedores de sueños Muy bien Aquí está Surfear arcoiris en la luna El significado esencial Dice El poder de la imaginación Cuando se deja llevar por la inspiración Y la intuición La fuente del pensamiento innovador Y el carácter juguetón Así que Cáncer Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Ahora mismo Estás en un punto En el que independientemente De lo que preguntes La respuesta es la misma Es hora de ser juguetón De dejarte llevar por la curiosidad Y de dejar volar tu imaginación Para que te ayude a soñar sin límites En este mundo Eres un poderoso co-creador Capaz de mucho más de lo que crees Incluso Habiendo llegado hasta aquí Todavía tienes dudas Sobre si alguna vez Podrás llegar a tener la vida La carrera O la relación Que realmente deseas No es lo que tienes Perdón No es que lo que tienes No sea suficientemente bueno Pero ¿Es todo lo que podría ser? ¿Has puesto límites en tu mente Para ti mismo O para los demás? Tienes mucho que dar Y hay multitud de cosas En tu interior Que aún no han salido A la superficie Escribe tus sueños Tus metas Tus deseos Más profundos En relación con tu vida Y juega con ellos Ensáyalos Como si ya los hubieras alcanzado ¿Cómo te hacen sentir? ¿Has pensado en el tipo de persona En el que tendrías que convertirte Para experimentar todo esto? Los únicos límites Que te pueden frenar Están en tu propia percepción Imagina que te pones A surfear arcoiris en la luna No te preocupes Por cómo llegar a tu destino Simplemente No te limites A ti mismo Y menos ahora Dale alas A tu visión de vida Y comprometete a volar Deja que el universo Se encargue del cómo Cuando dejas volar Tu imaginación Descubres que los milagros Pueden llegar a hacerse realidad Y de hecho Se harán Así que Cáncer Hermoso mensaje Es momento de creer De confiar Que de verdad Todo lo que ustedes desean No es imposible ¿Sí? Es posible Para el universo Absolutamente todo Muy bien Absolutamente todo Es posible Estas dos cartas Salieron volando Las voy a regresar Vamos a ver aquí Cuatro cartas Para ustedes Cáncer ¿Sí? Pueden ser números Signos O días de la semana Tómenlos Si es que en caso Les resuena muy bien La primera carta El día viernes El número seis Aquí está Nuevamente El número seis Así que Ahí están las sincronicidades Para ustedes El día miércoles Con el número cuatro También Una carta más Por favor Y acuario Con el número once Y luego está El número cinco También ¿Sí? Vamos a sacar Unas cuantas letras Aquí Muy bien Aquí han salido Cuatro signos Recuerden que pueden Complementar Esta lectura Con la de su signo Ascendente Lunar y Venus Cáncer Para que puedan tener Toda la información Mucho más completa Aquí está El signo de Tauro Leo Escorpio Y ustedes También Cáncer Presentes En su propia lectura Muy bien Aquí están Las letras Para ustedes Está la letra M La letra S X La letra G La letra F La letra T La letra B Letra A I Y la letra O También ¿Sí? Pueden pausar el video Si es que en caso Desean ver las letras Con más detenimiento No hay ningún problema Así que cáncer Simplemente de todo corazón De verdad Que se manifieste esta lectura En su totalidad Para ustedes Porque de verdad Merecen esa felicidad Merecen poder saborear Esa victoria ¿Sí? Así que Si es que esta lectura Les ha resonado Recuerden que el mejor apoyo Que ustedes me pueden dar Es dejarle un me gusta Aquí a este video Y si es que desean También un pequeño comentario En la cajita De abajo de comentarios No se olviden cáncer De suscribirse al canal Para todo el nuevo contenido Que va a estar llegando Y solamente por esta semana No voy a estar haciendo Lecturas privadas Me voy a tomar un pequeño descanso Pero al siguiente domingo Las vuelvo a retomar ¿Sí? Para que lo puedan tener en cuenta Así que Cáncer Simplemente agradecerles A cada uno de ustedes Por sus lindos comentarios Por su cariño Su confianza Su compañía Constantemente aquí en el canal Muchísimas gracias De verdad Un abrazo gigante A cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Y nos vemos muy pronto